¡Vamos listos ya! ¡Vamos a iniciar a los goles! ¡Vamos listos! ¡Vontan comité preparado! ¡Ok! Estamos echando luces, audio, música, el ambiente, la alegría. ¡El sabor! ¡Lo traigo yo! ¡Vamos listos! ¡Ok, jóvenes! Queremos a hacer otras posibilidades en el programa. Por la vez que queremos saludar a las que nos acompañan, por supuesto, por parte del Entiago de Truma, queremos seguir adelante en las redes. ¡Queremos hoy continuar! ¡Queremos a regalar otras colegas hoy en esta noche! ¡Queremos a hacer muchas cosas! ¡Queremos a hacer de salud, nos acompañan en las redes de Salamanca! ¡Y también queremos un placer! ¡La gente nos sigue! ¡Nos sigue la Huellas! ¡Nos sigue la Huellas! ¡Queremos un placer! ¡Queremos saludos muy especiales a las terrenas de R&D de Sabor! ¡Para los niños de acero! ¡Queremos saludos para activos NL que es el interior de la UNEP y en manera! ¡Para los perfectos VIP, la gente de la R&D de Forma! ¡Para los profesionales Dani! ¡Para Antonio Chaparro! ¡La pequeña Fernandita! ¡Venemos ahora para las dos tres de Maldicado Fuguescas! ¡Para los compañeros de la LES! ¡Aquí también se dice que ya está bien! ¡No es eso! para la NPP tenemos ahora cosas especiales para toda la organización A-E-E-B mi compadre Guillermo amores queremos saludos en este programa queremos iniciar con sabor con alegría el espíritu para la gente que nos acompañe muy especiales para todos los más queridos vamos a bailar pura cumbia vamos a bailar vamos a bailar sabor así deseamos dice y eso es mi cumbia sabor sabor música de Colombia allá allá venganse a sabor échan de sabor allí te deseamos bailar toda la banda Para dos notas mayores La gente es el Sebas Bien Échale sabor Cambia sabrosa Échale sabor Para sabores Para mi compañía Sabores de la bestia Échale sabor Para sabores Para sabores Toda la A.F. Enseñamos En hora Ya no sabemos Ya no sabemos Bien Diablo Pinto nunca Échale sabor Toda el de mí Power Esa es esa bomba En la presencia En la presencia Llegó la presencia Donce la banda Aquí más cerca La presencia Tomes, llegados Desaparados Es el Cristoño Bórrate lunas Para tremendo Cabezal Se nos acompaña Échale sabor La presencia Conexión Conexión Valera Tremendo Fantasías Corroco Chino Chino Qué Para Cine Para 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 Cine Para Cine ¿Eso soy yo? Más bien, más bien Víctor Royale Ponerte y bandera Sabon Bien, pensamos, vamos a Este choy es Y su princesita Otro que Arriba Sabon Sabon